Lady Di fue una persona inigualable. Sin embargo, actrices como Kristen Stewart, Naomi Watts y Emma Corrin se han puesto en sus zapatos para interpretar parte de su vida en películas o series. En este video te mostraremos todos los detalles de sus actuaciones para que nos cuentes cuál es tu favorita. Kristen Stewart. La actriz interpretó a Lady Di en Spencer, película que retrató el fin de semana de Navidad en el que la princesa se dio cuenta que su matrimonio con Carlos ya no estaba funcionando. La actuación de Kristen sorprendió a todos, pues realmente encarnó las inseguridades y la desesperación de la princesa ante la falta de amor en su matrimonio. Stewart representó el trastorno alimenticio que atravesó Diana e incluso los pensamientos que tenía la princesa de hacerse daño y quitarse la vida. Kristen dijo que logró tener una conexión muy profunda con el personaje y que se esforzó en hacerlo bien, tanto que tomó clases para imitar su acento y hablar como una verdadera princesa británica. Naomi Watts. La actriz se puso en los zapatos de la princesa para la película biográfica Diana, que narra sus últimos dos años de vida antes de su accidente y se centra en su poco conocida relación amorosa con el cirujano pakistaní Hasnat Khan. Aunque el film recibió una muy mala crítica e incluso Naomi fue nominada a los premios Rusty como peor actriz, hay quienes destacan el poder de su interpretación, pues llevó a la pantalla a una Diana enamorada con ganas de cambiar el mundo, pero sumamente cansado del hostigamiento de la prensa. Emma Corrin. La actriz participó en la serie de Netflix The Crown y cautivó a todos con su interpretación de Lady Di en la etapa de su noviazgo y matrimonio con Carlos. Emma retrató no solo la dulzura de la princesa y su cercanía con los demás, sino que también sus inseguridades y el profundo dolor que le generó su matrimonio con el príncipe Carlos. Karin ganó un globo de oro por esta interpretación y en el discurso de agradecimiento dijo Muchas gracias sobre todo a Diana, me has enseñado la compasión y la empatía más allá de cualquier medida que pueda mencionar, en nombre de todos los que te recuerdan tan maravillosa y apasionadamente en nuestros corazones. Gracias. ¿Y tú? ¿Quién crees que lo ha hecho mejor como Lady Di? Escríbenlo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Mariel Fernández que nos comentó Amo este canal. Muchas gracias y nos vemos. Amo este canal.